Hay un cielo cubierto de nubes, afecto en lúgubre La oscuridad se esparce por todo el valle Le echo miedo al fuego pa' que me alumbre Ojalá que suelo y nunca me falle Hago una ofrenda a mi ángel de guardianes Voy solo contra todos mis males Esta noche seré yo quien gane Conozco a mis rivales y sus puntos débiles Así que ya es tiempo de combatirles Desechar lo que no sirve Irme sin peso, salir de lo espeso a lo invisible Y poder volver ileso aunque quieran confundirme Esos demonios jamás podrán poseerme Disípulo de Hermes y de un brujo tolteca me te Muere 100 vidas de leer su biblioteca Aprendí alquimia secreta, logré cruzar la grieta Y ahora encima de una nave voy directo a mi planeta Tecnología avanzada, geometría sagrada La tierra se remesa y todo se reduce a nada Soy el centro del mandala, psicodelia pura Transformando la neurona en su estructura Tecnología avanzada, geometría sagrada La tierra se remesa y todo se reduce a nada Soy el centro del mandala, psicodelia pura Liberando el alma de su atadura El camino a estas alturas me sana Moldeado por la mano de la gran artesana Esta vida es la antesala Del otro lado algo más grande me depara La muerte en la barrera Tú esperas todo, entonces nada llega Ya basta de tonteras Hay que algo suceda La vida en bandeja te lo entrega Y despliega Tu bolo da igual que un estratega Entrena Rope las cadenas que defrenan De este puto sistema hay que emigrar Echarse a volar antes de que madre natura se sacuda Debemos curar La enfermedad llamada humanidad Y tras mutar la maldad va a sanar las heridas Iluminación repentina Papel que de anruina se reduce a ceniza Y de ella no renace nada Espera a ser reconstruida Tecnología avanzada, geometría sagrada La tierra se remesa y todo se reduce a nada Soy el centro del mandala, psicodelia pura Y ven ante el alma de su atadura Tecnología avanzada, geometría sagrada La tierra se remesa y todo se reduce a nada Soy el centro del mandala, psicodelia pura Liberando en el alma de su alta dura Mother Nature herself speaks out through the web Mother Nature herself speaks out through the web Revelations are now, get your Ho's together Mother Nature herself speaks out through the weather The revelations are now, get your house together Get, get your house together Get, get your house together The revelations are now, get your house together